Bueno, esto no puede ser, digamos, un carrusel de interpretación respecto a cuál debe ser la subida. Sinceramente, yo no me siento capacitado en estos momentos para decir cuál ha de ser efectivamente el nivel de la subida. Lo que sí que está claro es que hay un compromiso del Gobierno avanzando hacia un horizonte y creo que hay que cubrirlo. Y que es muy importante que el salario mínimo tenga la mayor dignidad posible, dignidad máxima frente al salario mínimo. Y, por tanto, creo que el camino que está introduciendo por parte del Gobierno de cumplir con los compromisos para avanzar con un salario mínimo cada vez más digno me parece absolutamente reseñable y, desde luego, lo apoyo sin ningún tipo de fisura.